Hospedarse en un departamento, o en un bote, o mejor aún, en un camper. Eso es posible con los alquileres temporarios de despegar en más de 150 países del mundo y 12.000 ciudades, donde podrá vivir una experiencia local en su viaje aprovechando al máximo su presupuesto, teniendo más espacio. Así que ya lo sabe, alquileres temporarios de despegar, ¿qué está esperando para reservar el suyo?